Recordar un poquitico lo que hemos venido mirando concerniente al tabernáculo de reunión y leemos en el libro de Levíticos, capítulo 27, verso 30. Vamos a leer todos en el nombre del Señor Jesús. ¿Amén? ¿Ya estamos ahí? Dice así la palabra de Dios. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, del pastores, de Jehová es. Vuelvo a leer. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, del pastores, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte por su precio. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, si es poco o mucho, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que dio en su cambio, serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a los hijos, que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinai. Gracias a Dios, hermanos, hemos orado y estamos esperando que la gracia de Dios nos asista. Quiero que miremos por un momento el tabernáculo de reunión. Porque todos estos muebles que formaban parte del tabernáculo de reunión, toman el valor que realmente merece que tengan. Porque además de estos muebles, hay unas personas. Y lo valioso, antes que el altar de bronce, antes que la fuente, son las personas. Nosotros tenemos un aprecio especial por este sitio, pero lo que lo hace especial, somos las personas. Este no deja de ser un lugar más sin nosotros. Pero estando nosotros aquí, se hace especial. Entonces, Dios mandó a Moisés, construye el tabernáculo. Y todos sabemos que Dios le mostró allá en el monte, cuando Moisés estuvo en el monte, 40 días y 40 noches, Allá en la presencia de Dios, Dios le habló varias cosas, entre otras le habló del tabernáculo. La primera vez que subió al monte, le dio las tablas y dice la palabra de Dios que Dios escribió las tablas de la ley con su propia mano. Pero el pueblo se desenfrenó, perdió el temor de Dios, Moisés descendió del monte por mandato de Dios, traía las tablas y ¿qué sucedió? Y el pueblo las partió. Sintió celo, sintió ira, se sintió incómodo que el pueblo dejara de adorar al Dios Espíritu que lo sacó de Egipto para adorar a una imagen, a un becerro. Y bueno, ahora no adoramos la imagen del becerro como tal, pero sí de pronto el oro. Y debemos tener cuidado. Así que Moisés partió las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios para destruir también el becerro de oro. Una vez que el pueblo, otra vez, como que se corrigió y enmendó su conducta, entonces Moisés volvió a subir y esta vez trajo las tablas, pero no fueron escritas con el dedo de Dios, sino que Dios le dictó los mandamientos y Moisés los escribió. Moisés, además de las tablas, tuvo la experiencia del tabernáculo de reunión. En un diálogo de 40 días, 40 noches allá en el monte, Dios le mostró una cosa, le mostró la otra, le mostró la otra, como la experiencia que va teniendo un cristiano con los pasos de los años de vivencia en Dios y de dependencia de Dios también. Va acumulando conocimiento y experiencias que lo van tallando y que le van dando firmeza en el concepto de quién es Dios y en lo que se ha propuesto, llegar al cielo, como escuchábamos hace un rato. Dentro de lo que Dios le mostró a Moisés, le mostró este diseño. Y cuando Moisés descendió, Moisés traía claritico el diseño de lo que iba a construir. Como alguien que lo instruye a un arquitecto que hizo el plano y esto va aquí y esto va aquí y las medidas de aquí hasta allá son tantas y tanto de alto y la puerta tanto de ancho, tanto de alto, el material de la puerta es de madera, de esto y todo bien. Así mismo Dios le instruyó a Moisés a qué lado quedaba la puerta, qué debía de hacer y además se tenía que hacer la fuente donde se lavaba el sacerdote, la fuente de bronce, el altar del incienso y todo eso tenía un valor especial porque ahí estaba un pueblo que Dios había escogido y un linaje de sacerdocios y de gente santa. Y entonces aquí encontramos a Aarón y a los descendientes de Aarón, a los hijos de Levi, a quienes Dios les instruyó y les dijo ustedes se van a dedicar exclusivamente al Ministerio del Tabernáculo de Reunión. Les ordenó unas vestiduras, les ordenó un comportamiento, un modelo de vida, les ordenó hartas cosas, unas exigencias también, unos requisitos para poder ministrar en el Tabernáculo de Reunión. Levi era hijo de Jacob. Jacob, Dios se le presentó a él, le hizo una promesa y le cambió el nombre. Jacob quiere decir suplantador. Jacob quiere decir en una palabra engañador, suplantador. Recordemos que él engañó a su hermano. Pero Dios se le presentó así con la vida que traía, le hizo una promesa y le cambió el nombre. No se llama de aquí en adelante más Jacob o engañador, sino que de aquí en adelante se llamará Israel, que quiere decir príncipe. Ahora, eres un príncipe, Israel. Israel tuvo la bendición de Dios en su vida personal con su familia y tuvo doce hijos a quienes, a la descendencia de ellos se llamó tribu. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Isaacar, la tribu de José, la tribu de Dan, pero también estaba la tribu de Levi. Y a Levi, o sea, a los sacerdotes, a él y a la familia les dijo que se debían de dedicar exclusivamente al servicio en el tabernáculo y a sus otros hijos ordenó que debían de repartirles la herencia. Doce hijos, pero se le dio herencia solo a once. Y a este lo desheredaron. Injusto, ¿no? Lo ideal es que si son doce hijos, son doce herederos. Pero aquí, Dios mismo le ordenó de la herencia a once y a Levi lo deja sin nada. Y entonces, Levi tenía un ministerio especial y cuando Dios le dijo que repartieran la tierra y dejaran a Levi sin herencia, entonces, le dijo también porque la herencia de usted, de Levi, está entre sus hermanos. Y entonces nosotros encontramos que en Números, capítulo dieciocho, está lo que el Señor mandó con respecto a los sacerdotes. Números, capítulo dieciocho. Dice la palabra de Dios así. A partir del versículo número ocho, dijo más Jehová a Aarón, He aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas a los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar. Será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario las comerás, todo varón comerá de ella. Cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mesidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto y de trigo todo lo más escogido las primicias de ello que presentarán a Jehová para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra las cuales traerán a Jehová serán tuyas. Todo limpio todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abra matriz de toda carne que ofrecen a Jehová así hombres como animales será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre también hará redimir al primogénito del animal inmundo. De un mes harás que se redima. Verso número 20. Y Jehová dijo a Aarón de la tierra de ellos no tendrás heredad ni entre ellos tendrás parte yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Aquí entonces vemos claramente que a Leví no se le dio herencia los otros hermanos unos se dedicaron a la agricultura otros a la ganadería fue pasando el tiempo otros fueron ornamentadores algunos trabajaron el oro otros se dedicaron a diferentes actividades y hoy por hoy los judíos son comerciantes tremendos con una promesa grande de parte de Dios y es comerán las riquezas de las naciones es el pueblo de Dios y ustedes verán que los judíos donde quiera que estén desde el sitio donde vivan en cualquier nación mandan los diezmos para Israel y son gente próspera y son gente que van con la bendición de Dios donde quiera que usted los vea en Nueva York uno los ve ahí que están el viernes por la tarde ya con una cantidad de buses ahí en Manhattan listos para irse a unas aldeas donde tienen campamentos y se dedican especialmente a leer el día sábado guardando la ley pero en cuanto a lo económico son los dueños del comercio en Nueva York y en el mundo son dueños de bancos son dueños de muchas pertenencias porque han tenido esta promesa de parte de Dios y ellos donde quiera que vayan serán prósperos por la dependencia que tienen de Dios así que todos los demás tenían un lugar un terreno donde trabajar donde desempeñarse en una ocupación pero le vi tenía que estar exclusivamente dedicado al servicio del tabernáculo en el pueblo de Israel claro ahora en ocasiones uno escucha decir que el pastor debe estar dedicado exclusivamente pues al al ministerio y debe ser así en caso personal yo estoy dedicado pues aquí a la obra en lo local por la gracia del señor Jesucristo también he tenido que ver con la administración del distrito y uno ve entonces pues como ese ese conocimiento que tiene el pueblo de Dios sin embargo el apóstol Pablo ustedes saben quién fue este hombre de Dios que predicó el evangelio en muchas partes un misionero incansable y él entonces en el Nuevo Testamento encontramos elogiando la actitud de la iglesia en Tesalónica y diciendo unas palabras de agradecimiento por el donativo que le hicieron porque supieron que estaba en una calamidad que estaba en una situación económica difícil y si usted lee las cartas a Tesalónica el apóstol agradece el donativo que le hicieron porque ciertamente no es que yo busque las dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta sin embargo bien hicieron en participar conmigo en mis necesidades y esto lo he contado a las otras iglesias porque he estado también acostumbrado cualquiera que sea mi situación he estado saciado he tenido hambre he tenido abundancia he tenido escasez en todo y por todo estoy enseñado y todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén todo lo puedo en Cristo que me fortalece cualquier situación él estaba dedicado también una parte de su tiempo a hacer tiendas y en una ocasión entonces testifica para lo que me es necesario estas manos me han servido y he trabajado y en el desarrollo de la vida normal de una persona porque nosotros nos convertimos al Señor pero no dejamos este cuerpo nosotros seguimos siendo de carne y de huesos encontramos el testimonio en la carta a Filemón donde se le recomienda a Onésimo quien era Onésimo Onésimo era un esclavo que estaba allá trabajando pero él tuvo la idea de liberarse y se voló de la casa del patrón y al parecer lo echaron preso con el apóstol Pablo le habló en la cárcel y Onésimo se convirtió en la carta a los Efesios se nombra a Onésimo pero entonces le dice cuando él sale le recomiendo ahora a Onésimo allá al patrón le pido que por favor lo reciba ahora como a hermano en Cristo le pido que si algo tiene él en deuda entonces descuénteme lo de lo que me debe póngalo a mi cuenta pero trátelo como a un hermano ya no como a un esclavo él le va a ser útil a ti a quien me ha sido útil y habla de situaciones y de y de los negocios de la vida pues pero lo que el Señor ha mandado es que once tribus tengan tierras y una se dedique pues al ministerio uno escucha de los hermanos cuando están comenzando la obra cinco diez hermanos que se ocupó dos horas por acá en algo le dieron algo ayudó en el restaurante y ahí le dieron el almuerzo fue a visitar a la señora y allá Dios va proveyendo yo no sé si les conté cuando estábamos en La Palma y estábamos abriendo la obra en Caparrapí y lo que es ahora Mateplátano que algunos quizá conocen de La Palma me iba en bicicleta hasta Caparrapí y entrando al pueblo dejaba guardar la bicicleta y en ese tiempo una tula que se colocaba uno aquí al hombro sacaba la Biblia y una puñada de tratados y solo casa a casa evangelizando hablando la palabra algunos me insultaban otros me apoyaban y por allá llegué a la casa de una señora que tenía un restaurante una señora paisa que vivía allá y dijo yo conozco algo del evangelio pero aquí no he escuchado nada por ahí en una vereda que como que hacen culto pero aquí en el pueblo no he oído nada y le dije no estamos abriendo aquí la obra y buscando un localcito donde predicar un localcito si no valiera mucho pero en el momento estamos aquí solos estamos haciendo obra misionera y dice la señora venga usted va a almorzar aquí cuantas veces usted venga y usted tiene su almuerzo no se preocupe yo le invito al almuerzo yo le voy a dar a usted el almuerzo para que no se preocupe por el almuerzo bueno yo dije gloria a Dios entonces ya no dejaba la bicicleta a la entrada del pueblo sino la dejaba en el restaurante porque no fue una o dos veces que me fui en bicicleta fueron muchas estaba soltero estaba vigoroso haciendo deporte y pues gracias a Dios pero digo que es Dios quien va supliendo para las necesidades de sus hijos y para las necesidades de sus siervos y yo me iba en bicicleta porque no había para el transporte en bus y y y echaba ahí la la bomba la caramañola en la tula misma una botella con agua de panela con unos chontaburos y dele cuando me cansaba esperaba por ahí un ratico debajo de un guabo grande que casi siempre me hacía almorzar chontaburos con agua de panela y dele ahí para abajo otro rato los que entrenan bicicleta saben que uno llega un momento en que se pone que ya no da más pero Dios siempre nos ayudó Dios siempre nos dio su gracia y pudimos hacer la obra para la gloria de Dios porque Dios siempre suple para las necesidades de sus hijos y para las necesidades de sus siervos así que entonces miremos lo que dice la palabra de Dios porque algunos dicen que los diezmos son del tiempo de la ley pero leamos en Génesis capítulo 14 versículo 17 en adelante Abraham a Abraham se le dio una promesa muy grande que encontramos en Génesis capítulo 12 pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te haré bendición y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Lot que era sobrino de Abraham se fue con él pero más adelante dice la palabra de Dios que vinieron unos invasores saquearon a Sodoma saquearon a otras ciudades ahí se llevaron la riqueza de Gomorra de Sodoma de Sidín se llevaron varios botines y en esa incursión que hicieron y en esa remetida se llevaron también a Lot y se llevaron los bienes de Lot y se llevaron todo y Abraham hasta allá dice la escritura al encinar de Madrid donde él vivía le llegó un mensajero un criado de Lot que se pudo escapar y le llevó la noticia a Abraham como su sobrino lo habían secuestrado y se lo llevaron entonces Abraham se levantó en el nombre del Señor y armó a sus 317 criados que tenía trabajando en la finca una finca que tiene 317 obreros es pequeñita o es grande grande 300 es una hacienda grande los armó a todos y se fue y les llegó de sorpresa ellos estaban descansando por el trajín del día estaban cansados mató dice a filo de espada rescató a su sobrino trajeron un botín grande y entonces él venía contento y a partir del versículo 17 14 17 de génesis dice melquisedec bendice abral cuando volvía de la derrota de ketel la ober y de los reyes que con él estaban salió el rey de sodoma a recibirlo al valle de sabe que es el valle del rey entonces melquisedec rey de salen salen donde donde era se asimila ahora con jerusalén y sacerdote del dios altísimo melquisedec salió al encuentro de él en el rey de salen y sacerdote del dios altísimo y sacó pan y vino y vino a recibirle y le dijo bendito sea abral del dios altísimo creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a abral los diezmos de todo a quien a melquisedec quien era melquisedec no sabemos no tenemos mayor información melquisedec dice la biblia que fue sin padres sin madres y sin genealogía sin principio de días y sin fin de días como un prototipo del dios viviente porque él es el que es eterno y cuando pensamos en la eternidad hacia atrás antes del génesis antes de la creación dios sigue siendo eterno desde la eternidad y cuando pensamos en el tiempo futuro después del apocalipsis entonces él sigue siendo eterno desde la eternidad hasta la eternidad bendito por los siglos de los siglos a quien pertenece en la gloria el honor el imperio el poder el reconocimiento la adoración de quien dependemos todos nosotros también alabanzas al señor y entonces sabrán le dio los diezmos de todo y bendito sea el dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio habrán los diezmos de todo entonces el rey de soloma dijo habrán dame las personas y toma para ti los bienes y respondió habrán al rey de soloma he alzado mi mano a jehová dios altísimo creador de los cielos y de la tierra que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo a neres col y malde los cuales tomaron su parte esto para señalar que Abraham no existió en el tiempo de la ley fue antes de la ley de manera que si hablamos de las dispensaciones le correspondería vivir entonces la inocencia que vivió Adán en el huerto y que cada dispensación termina también con una noche con un final fatal la segunda sería la conciencia el gobierno humano posteriormente viene la ley mucho después para decir que los diezmos son de la ley los diezmos son antes de la ley y es uno de los métodos de dios para mantener su obra tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento hay algo importantísimo aquí para mirar en el capítulo número 27 volviendo a retomar el texto que leímos dice Levíticos 27 30 el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es es cosa dedicada a Jehová el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es es cosa dedicada a Jehová entonces el mandamiento y esto es lo que Dios ordenó y el pueblo empezó a hacerlo los diezmos se traen para Dios los diezmos se traen con el corazón con conocimiento de causa que son para Dios lo mismo pasa con la ofrenda y nosotros debemos dar la ofrenda con amor para Dios y desprendernos de ella porque hay algunos que dan la ofrenda pero no se desprenden de ella entonces cuando pasan colectando la ofrenda normalmente en el culto entonces es echa el billete de mil, de dos mil, de cinco mil, lo que él tuvo a su voluntad pero no se desprendió de la ofrenda, él echó ahí y sigue con el corazón puesto en la ofrenda y entonces es mirando la canasta de la ofrenda y hasta allá y quién ha hecho más y quién es ahí con el corazón es decir, no se desprende de la ofrenda y qué van a hacer con la ofrenda y quién está contando la ofrenda la ofrenda para el pastor, dice la gente y sigue ahí porque no se desprendió de la ofrenda nosotros debemos hacer las cosas para Dios y hacerlas con el corazón y hay que darle a Dios lo que es de Dios y los tributos a quien hay que pagar los tributos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César no hay que darle a Julio lo que es de César Julio César a Dios lo que es de César y al César lo que es de César amén entonces nosotros damos los diezmos a Dios y sabemos que son de Dios que la palabra de Dios así lo enseña que la palabra del Señor me enseñó a obedecer también que yo lo hago para la gloria de Dios los diezmos de la tierra de la simiente de la tierra como de los frutos de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Dios y yo lo hago de esta manera porque es para Dios y pasa con los diezmos que eso también viene por revelación por un conocimiento que la persona va recibiendo como la revelación del nombre de Jesús porque de otra manera entonces siempre va a él a esa mirar y a ver las cosas siempre en en una manera que como que le causa una carga para él pero cuando nosotros entendemos que esta es la obra de Dios lo que hacemos lo hacemos para Dios con alegría sabiendo que es bendición para nosotros 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 damos el diezmo a Dios y entonces Dios decide que hace con él números capítulo 18 verso 20 y Jehová dijo a Aarón de la tierra de ellos no tendrás heredad ni entre ellos tendrán parte yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel y aquí aquí viene lo que Dios dice que hace con los diezmos y aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran más los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad estatuto perpetuo para vuestras descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel no tendrán herencia porque a los hijos de porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda por lo cual les he dicho entre los hijos de Israel no tendrán heredad y habló Jehová a Moisés diciendo así hablarás a los levitas y les dirás cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mesida a Jehová el diezmo de los diezmos ¿ustedes habían escuchado eso de diezmo de diezmos? ¿o poco? ¿pocón, pocón? ya les voy a seguir explicando verso 27 porque dice que ofrecerán ofrenda mesida a Jehová el diezmo de los diezmos y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada y les dirás cuando ofreceréis lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar y lo comeréis en lugar en cualquier lugar vosotros, vuestras familias pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión y no llevaréis pecado por ello cuando hubierais ofrecido la mejor parte de él y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel y no moriréis aquí entonces en el verso número 22 dice que siguiendo la secuencia de Levíticos 27.30 los diezmos son de Dios y luego aquí entonces dice que Dios los da a los levitas por su ministerio y que ellos también debían de llevar los diezmos de diezmos dice el versículo 26 y eso lo estamos obedeciendo cabalmente al pie de la letra a los diezmos que los hermanos traen y meten en el alfolí alfolí quiere decir bodega alfolí quiere decir granero lugar donde se colecta la cosecha recordamos aquel señor que tuvo una gran cosecha y entonces el dijo no este año si me fue pero bien la cosecha se vino grande no tengo es donde recoger tanto trigo tanto arroz tanta cosecha ah pero ya sé lo que voy a hacer voy a terminar derribar estas bodegas voy a hacer unas bodegas o unos alfolíes más grandes y cuando hizo eso copiló todo ahí se cruzó de pierna y dijo alma muchos bienes tienes guardados para muchos días come, bebe, regocíjate pero luego entonces vino la muerte por detrás y le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has previsto de quien será así es el que es rico en cuanto a las cosas de esta vida pero no atesora en el reino de los cielos nosotros debemos atesorar en el reino de los cielos donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no entran a robar amén además de los diezmos de diezmos que se sacan a los diezmos que los hermanos traen los diezmos que los hermanos traen y depositan en el alfolí se le sacan los diezmos a esos diezmos se vuelve a diezmar además de eso se saca un cinco por ciento que hemos acordado los pastores que es para un programa de nivelación que consiste en que ningún pastor que salga a la obra debe recibir por menos del mínimo para su sostenimiento muchos de nosotros no tuvimos esa bendición salimos realmente por la fe y se pasaban semanas sin recibir por ahí un papelito que trajera la cara del difunto un billetico por ahí pero hermanos Dios es grande y nos ha sostenido ese cinco por ciento entonces lo enviamos allá y todos los pastores en el país que salen a la obra a un obrero de ese aporte del cinco por ciento entonces se le da el sostenimiento que no puede ser menos de un mínimo pueda que tenga dos creyentes tres creyentes y que ellos diezmen muy poco ha de recibir entonces un mínimo el obrero que ha salido a trabajar en la viña del Señor además del diezmo de diezmos y del cinco por ciento se saca el seis por ciento para una corporación la corporación de asistencia pastoral que se llama Corpentunida y entonces váyale sumando son el veintiuno por ciento a lo que queda se le saca un porcentaje para el fondo local también y lo demás es con lo que vive el pastor y la familia los diezmos son dados entonces a los levitas el diezmo es con lo que Dios ha sostenido su obra en el antiguo testamento y también en el nuevo testamento amén cuantos damos gloria a Dios ahora quiero invitarlos que leamos unas cositas que habla aquí en Deuteronomios capítulo veintiséis y entonces habla de las ofrendas de las primicias de los votos y de los diezmos y también ahí se hace limosna yo no sé si ustedes tienen claro lo que es la limosna y lo que es la ofrenda lo que es la ofrenda y lo que es la limosna lo que es la limosna y lo que es la ofrenda en el fondo son lo mismo en el sentido de que es un donativo que una persona da la limosna es para ayudar a los necesitados ustedes han visto limosneros quien es limosnero el que pide o el que da el que da si o no entonces aquí nosotros somos limosneros pudiera ser el otro es el por diosero si o no el que pide el que da la limosna el que da un donativo el que da una ofrenda es entonces la limosna para ayudar en la obra social al necesitado por eso el señor dice cuando des limosna que no sepa tu izquierda lo que hizo tu derecha y entonces le dio ahí a alguien que estaba sin trabajo 20 mil pesitos para que se pasaje estos días y se encuentra con el otro y como le parece fulano está sin trabajo y está en una situación tremenda que me tocó darle 20 mil pesos dice de cierto digo que ya perdió su recompensa cuando des limosna que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público la ofrenda es lo que se dedica a Dios o a los santos o a su obra a los santos no los que están esculpidos en madera o en piedra esos no son santos esos son ídolos los santos somos todos nosotros a quien el señor ha perdonado a todos los y llamados a ser santos nosotros la ofrenda en cuanto a la ofrenda para los santos hacer también vosotros de la manera que ordenen todas las iglesias cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado para que cuando yo vaya no se colecten ofrendas entonces es para los santos pero hablemos entonces del capítulo 26 de Deuteronomio ¿lo tenemos? vamos a leerlo esto para edificación de nuestra vida cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre ¿qué más dice? te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios un arameo a punto de perecer fue mi padre entró a Egipto con pocos hombres él allá fue esclavo creció y llegó a ser una nación grande fuerte y numerosa y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros duda servilumbre y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres y Jehová oyó nuestra voz vio nuestra aflicción nuestro trabajo y nuestra opresión y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte con brazo extendido con grande espanto y con señales y con milagros y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra tierra que fluye leche y miel y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste que me diste oh Jehová y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti cuando acabas de diezmar todo el diezmo de los frutos del año tercero el año del diezmo darás también al levita al extranjero al huérfano y a la viuda y comerán en tus aldeas y se saciarán y dirás delante de Jehová tu Dios he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita al extranjero al huérfano y a la viuda conforme a todo lo que me has mandado no he transgredido tus mandamientos no he comido de ello estando en luto ni de ello he gastado no me he gastado los diezmos no me he gastado las ofrendas ni de ello he ofrecido a los muertos he ofrecido he obedecido a la voz de Jehová mi Dios he hecho conforme a todo lo que me mandaste mira desde tu santa morada desde el cielo y bendice a tu pueblo y a la tierra que nos ha dado como juraste a nuestros padres tierra que fluye leche y miel aquí hay un reconocimiento grande hacia Dios por su bendición y porque ellos dependían exclusivamente de Dios sabe hay algo importantísimo aquí el reconocimiento lo otro la gratitud hay dos oraciones en la Biblia que se deben tener en cuenta una en el Nuevo Testamento y otra en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento la oración de las primicias y diezmos cuando se traían al altar y en el Nuevo Testamento la oración del Padre Nuestro así que había un reconocimiento grande de lo que el pueblo debía hacer en el segundo libro de las crónicas de los Reyes el capítulo treinta y uno a partir del verso número cinco dice la palabra de Dios que sucedió algo bien importante se leyó lo que decía la escritura se leyó lo que decía con respecto al las ofrendas a los diezmos y a los donativos segundo libro de crónicas capítulo treinta y uno el versículo cinco se leyó la ley se recortó los deberes y cuando este edicto fue divulgado los hijos de Israel trajeron muchas primicias de grano vino aceite miel y de todos los frutos de la tierra trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas de las ovejas y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios y los depositaron en montones en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones y el sumo sacerdote Hazarías de la casa de Salón le contestó desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová hemos comido y hemos y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová y las prepararon y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente y dieron cargo de ello al levita con Nanías el principal y si me hizo hermano fue el segundo y Jeiel Hazarías Nahat Hazael y otros más fueron los mayordomos al servicio de con Nanías verso 14 el levita Coré guarda de las puertas orientales tenía a cargo las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y a las cosas santísimas y a su servicio estaban Edén y estaban unos cuantos allí también para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos así al mayor como al menor y ellos manejaron esta abundancia con el temor del Señor lo hicieron de manera cuidadosa delante de Dios no se estaban gastando el dinero en otras cosas sino que lo hicieron con temor de Dios hay que tener cuidado cuando en algún momento alguien es recaudador que recibe ofrendas o que recibe algún donativo que recibe algo porque aunque lo hemos encauzado todo por la tesorería y estábamos dando gracias a Dios por la tesorera que la gloria para el Señor pero al que honra honra y al que respeto respeto amén que las cosas se han venido manejando en el temor del Señor todo esto mis hermanos porque es mandato de Dios pero miren esto tiene una recompensa grande de parte de Dios para quienes obedecen a este mandato que se vuelve posteriormente una tremenda bendición de parte de Dios porque yo Jehová no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres los habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis volveos a mí y yo me volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos más dijisteis en que hemos devolvernos robará el hombre a Dios pues vosotros me habéis robado y dijisteis en que te hemos robado en vuestro diezmo y ofrendas malditos malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado creen ustedes que podemos robar a Dios pues aquí la Biblia dice me habéis robado en que en vuestros diezmos y ofrendas pero les decía también que tenemos la oportunidad de reivindicarnos ante Dios porque el versículo 9 dice malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado pero aquí viene para reivindicarnos traer todos los diezmos a la alfolía y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde reprenderé también por vosotros al devorador quien es el devorador el diablo porque el diablo se lo vino para matar robar y destruir pero el Señor Jesucristo vino para qué para darnos vida y vida en abundancia reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril ha dicho Jehová de los ejércitos y todas las naciones son tiran bienaventurados porque seréis tierra deseable dice Jehová de los ejércitos la gente a veces critica no que es los diezmos las ofrendas y ese pastor que no hace y no pedir plata pero el que está diciendo vive mal está hablando y está anderajos está orejudo porque no comió y tal vez no durmió bien o gerudo digo y y se nota que está mal sin embargo yo si no de una ofrenda porque el otro viene bañadito viene tranquilito para el para el salón viene bien vestidito si o no las hermanas de igual manera vienen bien presentaditas contentas para el señor porque hemos aprendido que la bendición de Dios es para disfrutarla con la familia y con los que nos rodean amén quiero dejar otra cita antes de terminar y es precisamente lo que nos dice la palabra de Dios en San Mateo 10 40 que tiene una recompensa grande y recordar lo que le sucedió a Ananías y Zafira por mentirle al señor a los hombres se les miente a las personas se engañan a quien quiera usted puede engañar y puede mentirle pero hay un Dios a quien no engañamos no podemos engañar dice la Biblia no os engañéis si alguien pretende engañar a Dios él es el que sale engañado no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare esto también segará así que hermanos si sembramos para la carne de la carne segarremos corrupción si sembramos para el Espíritu del Espíritu segarremos vida eterna que el Señor nos ayude mis hermanos y que podamos darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César y si nosotros hacemos esto como lo hacía el pueblo entonces venían diciendo yo no me he comido los diezmos no me he comido las ofrendas no me he comido de eso nada yo vengo es con la bendición y gratitud en mi corazón y entonces Señor mira desde los cielos derrama bendición y haznos sentir háganos sentir Señor que estamos habitando una tierra que fluye leche y miel una tierra de bendición una tierra de prosperidad una tierra de bienestar un lugar donde las cosas viejas pasaron pero que hoy todas son hechas nuevas estén de pies por favor y vamos a pedir la bendición de Dios para alguien que quizá no tiene trabajo la bendición de Dios para alguien que quizá los negocios han ido como en retroceso estos días por el lado donde usted ha intentado hacer algo no le ha salido y está perdiendo dinero que se yo aquí está Dios que puede bendecir nuestra vida que puede derramar abundante bendición sobre nosotros abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabo oremos oremos Señor Jesús te damos gracias oh Dios por tu palabra porque tú nos has dado Señor estas promesas de bendición para nosotros gracias Señor porque podemos renovar Señor en ti nuestra visión Señor podemos hacer las cosas bien tal vez Señor algunos que no estábamos entregando bien los diezmos Señor queremos hacerlo bien para agradarte Señor y obtener tu bendición Señor gracias Señor porque tú has hecho todas las cosas para que nosotros las tengamos y las podamos disfrutar y en abundancia Señor gracias por la bendición de poder tener un trabajo Señor gracias por las fuerzas gracias por la salud de cada uno de mis hermanos Señor yo te pido que tú bendigas la obra de sus manos Señor que tú bendigas sus fuerzas Señor que tú bendigas sus mentes Señor que tú le proveas un trabajo a aquel que no lo tiene Señor porque tú eres un Dios fiel verdadero y justo Señor y tú siempre eres fiel Señor y nos has dado tu bendición gracias Señor porque tú eres bueno con nosotros gracias Señor 24 horas contigo leerles estos